Hoy presentamos para Simplemente Corrientes la edición 2014 de la Escuelita de Fútbol de El Galpón. Conversamos con el profe José Obregón. Arrancó, sí, a partir del 10 de marzo, que estamos acá trabajando con los profes, los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 están los más chiquititos, de 4 hasta 8 años. Y después continúan los más grandes, a partir de 9 años hasta 14 inclusive. ¿Cómo es una clase o se juega exclusivamente fútbol? Las clases están divididas en 3 días a la semana, como habíamos dicho antes. Un día a la semana hacemos fundamentos técnicos, todo lo que sea conducción del balón, forma de pegar al balón, forma de recibir el balón y todo lo que tenga que ser trabajitos, con que ellos vayan familiarizándose con el material que es la pelota. Y después sí lo vamos ubicando en la cancha. Como ustedes sabrán, este fútbol es distinto para ir al fútbol de 11, este de 5 y 5, se lo van ubicando, tienen distintas posiciones, por ahí no tienen una posición bien concreta, pero los chicos, lo fundamental es que se diviertan, ¿sí? Y que se hagan compañeros acá, eso es lo fundamental acá de la escuelita de fútbol. ¿Ustedes tienen ojo clínico como para ir viendo los que se destacan, los futuros cracks? El objetivo no es tanto sacar un futuro cracks, sino el objetivo de acá, de la escuela de fútbol, es que ellos participen, si bien participamos en un campeonato, ellos que se formen como personas, que sean compañeros, que acá encuentren un grupo, se familiaricen con un grupo, y bueno, si algún día sale un buen jugador, bueno, saldrá, pero el objetivo fundamental de la escuela de fútbol es formar personas, ¿sí? Una mente sana en un cuerpo sano. Sí, y bueno, también quería recordarle que lo más chiquitito de 4 a 8 años, es una etapa muy particular en donde los chicos por ahí necesitan una adaptación, entonces las dos primeras clases que vienen, sin ningún compromiso, el padre le trae y vemos si se adapta al grupo, ¿sí? Sí, y recién después pasaría a abonar después a dos clases de prueba, entonces es un periodo de adaptación, sobre todo lo más chiquitito, por ahí que les cuesta más adaptarse a un grupo. ¿Cuál es la edad máxima? 14 años, y siempre hacemos los sábados, a partir de este mes más o menos, hacemos encuentros con nuestra escuela de fútbol, para saber más o menos en qué situación nos encontramos nosotros, ¿sí? Y para que los chicos interactúen también con otros niños de otras escuelas. ¿Hay un lugarcito para los que no vinieron todavía? Sí, siempre tenemos lugares, vamos ubicándolo, trabajamos con tres profesores, tratamos de distribuir por edades y por capacidades técnicas, y también utilizamos tres canchas.